Suena, suena rico, suena sabrosito Márcale mi Dani, esto suena y tiene sabor Vamos ahí, véngale ahí Ok, continuamos con esto, dice Compa Dani Ok, unas levitas bonitas Ahorita vamos de hueva, pa' que lo bailen, que lo gocen Dice Hey, rico Su, 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 su Sabor Suena, suena Uy, 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 uy Flow Rico Ahorita vamos de la página oficial de los únicos Hey, 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 hey Allá para mi compa José Partidor, ánimo, 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 ánimo y ánimo, ánimo Javier Escobar ¡Ey! 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 ¡Pon el sabor! ¡Pon el sabor! ¡Y que suene la guitarrita, compañeros! ¡Para toda la gente del Estado, Hidalgo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Para toda mi gente de Veracruz, San Luis! ¡Ahí te vamos, Hidalgo! ¡Ahí te vamos! ¡Y por supuesto! ¡Para mi compadre! ¡Daniel! ¡Y sigue, sigue la dona, sigue la hueva, dona, cuando sucede! ¡Las cintas bonitos! ¡Echa de mi hue! ¡Chivo, el chivo, y chivo y sus teclados mágicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabrosura! ¡El tremendísimo bombón! ¡El de la hueva espantosa! ¡El de la hueva más perrona! ¡Uy! ¡Eso! ¡Sale, mamón! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si de nuevo el éxito pa' mí! ¡Y! ¡Je, je! ¡Allá para el staff técnico de los únicos! ¡Ánimo! Es Sotoñeque Sara Perron Rock Cherebomón Ay, ay, ay Es Senga la copia Suena, suena Oye, no Para dar a la gente que está en el en vivo Saludos a todos Gracias Pollo a pollo Mil gracias Y seguimos siendo dos únicos Ay, que sabor, que sabor Ay, gente bailadora Rico Sabroso ¿Oye? Uy, 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 uy ¡Para yadira! ¡Que baila, que baila! Un zorra de maje ¡Oye! ¡Merejito! ¡Salios, Garza! ¡Merejito Jocotá, Jalisco! ¡Merejito! ¡Merejito! Se le compara el bebé, suelto Echale primo Rico Ahí vamos a la gente Santa Cruz y algo La gente que hizo diario La gente sin dar Árima y algo Pocan el saborcito Pocan el sabor Y somos los únicos Sí señor La gente bailando Y los únicos siguen cantando Pocan el sabor Pura cantera ¡Adiós! 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 Pocan el saborcito Borría Ritmo de ¡Guegua! Con el tremendísimo Bombón Bombón asesino El tremendísimo Bombón y sus teclados Ándale Niner Conde Bombón asesino Dice Ok continuamos Firmar música Para que sigan bailando Los temitas Que traemos ahí Para toda la gente bonita El dólar Aquí Tlaquepaque Queremos que sigan disfrutando A seguir Vamos a quitarnos el frío ¿Qué pasó compadito? Claro La acción Claro Listo La aventamos Ok Hasta Compa Vamos lá